bienvenidos amigos damos de vuelta un vídeo más para el canal amigos hoy aquí estamos pues ayudándole aquí el brother que está parchando la llanta el elevador este porque como que se le puchó miren ahí lo está arreglando está lustrando y aquí estamos amigos tengo un vídeo más y aquí está el otro brother también pensativo ahí que no le han pagado está pensando que no llega el jefe ahí con el pago amigos hoy les traemos este truck que lo tenemos parqueado porque me lo estaban cargando ahorita como pueden ver eso es un western star 4900 lo traemos estilo volqueta como pueden ver lo traemos aquí tapadito estamos con todo lo porque llevamos de carga llevamos llevamos embalajes usados que creo que es creo que es cartón cartón algo así llevamos 8 toneladas obviamente no pesa mucho pues vamos aquí a preguntarle al brother si ya no podemos ir que está el brother aquí no podemos ir ya no hay problema vaya bueno algo serio están preocupados porque no ha venido el jefe con el pago pero bueno aquí estamos amigos como pueden ver los traemos estilo color mate este camión está bien hechito amigos tiene su su cromado su todos sus accesorios están están bonitos para que tiene bastante variedad de accesorios y no crean que viene así el mod original no es así el mod ese es un camión un truco y yo le quise agregar aquí a mí a mi gusto le agregué ahí la bolquetilla la bailita que trae sus cargas agregadas y y pues en la descripción les dejaré el link si les gusta descargar el camión eso lo dejaré en la descripción el link del camión como les digo el camión yo no lo hice el mundo es mío de verdad los créditos a quienes se los merecen quienes lo hicieron simplemente que a mi gusto le a mi gusto le puse la bolqueta como les digo ya trae sus cargas igual en la descripción también les dejaré el link del camión original el camión original amigos y vamos a ver el interior como pueden ver igual también el interior creo que aquí lo del tablero creo que le falle creo que por el mapa creo que le quitan cierta parte aquí del tablero esto es muy seguro pero aquí si miren pueden ver aquí si está marcando bien no son las velocidades no está marcando bien su respectiva palanquita los estéreos, sus sinitas y pues igual los videos también se le bajan se le bajan, se le suben bien no tiene problemas, traemos el camarote traemos el camarote, traemos la pantallita ahí, traemos el plasmita traemos el microondas también y pues nada amigos ahorita les muestro el mapa estamos aquí en el mapa de montcat mx creo que se llama, también en la descripción les dejaré el link para que lo descarguen este mapa es sumamente extremo, está bien cabrón este mapa y es para la... bueno está testeado por el 1.43, no tiene problema entonces hay una descripción les dejaré el link también para que lo puedan descargar estamos aquí vamos para... aquí hay la empresa de FarmerBart vamos por aquí para Xtigma para la empresa de Costco esta es una ruta pequeña pero igual esta estremo ahorita se la mostramos tenemos un motor QMIX L10 creo que es, tenemos 18 cambios le vamos a dar amigos vamos a quitar emergencia siempre vamos a ver vamos a poner el IP artificial porque no trae siguen preocupados los amigos ahí porque no les han venido a pagar es una preciosa este motor amigo tenemos otra copa ahí también preocupados están esperando y vamos para la izquierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya me frena el motor amigos ¡Suscríbete al canal! 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 cabrón java cabrón a vuelta qué pasa amigos con amigos y el propio y esto está bien lo vamos a poder reparar vamos a encender amigos para el neutral no creo que arranque así vamos a mejorarlo bueno arreglarlo que era para llegar al destino porque está acá es lo que les digo amigos ese mapa está extremo no sé aquí no sé de qué me voy a tirar de vuelta no sé si me voy a tirar de vuelta creo que no me tiró la ruta del destino por donde vamos todo lo está calculado aquí andamos afuera creo estamos afuera de la pista vamos a ver después entramos estamos en un pueblito estamos metidos aquí pero sin embargo parece que los no están están las colegas afuera las 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 y y creo que hay un muro invisible aquí amigos bueno para adelante un poquito más directo pero aquí para donde es ah aquí fue por donde salimos esta por donde hemos llegado destino aquí bueno amigos ya estamos en la empresa estuvo algo mal este video la mera neta porque hay que pasar no aceptamos es como quiera les traeré otro camión este mismo mapa para que lo podamos disfrutar mejor pues hasta ahorita por aquí les traigo esta esta western star si lo quieren descargar amigos ya saben en la descripción que van los links descarga de los truques y de la el mapa también para que lo descarga mapa exageradamente extremo amigos es gratuito el mapa también y pues muchas muchas gracias por ver los videos por ver el video y que saben pueden apoyarme regalándome un like compartiendo y si no están suscrito pues suscríbanse que me ayudaría bastante para el canal y así puedes seguir creciendo y crearles más contenido de su agrado y hasta el próximo video amigos y